Soy Marcos Eusebio Díaz Delgado, presidente de la Central Única Nacional de las Ronas Campesinas del Perú. Bien, ¿qué opinión tienes sobre este video donde se ve que aparentemente unas rondas, no sé si campesinas o urbanas, le pegan con látigos a una chica por aparente infidelidad? ¿Qué opina de esto? ¿Esto es una práctica de las rondas campesinas? Eso en las rondas campesinas está prohibido. Primero es que un hombre jamás latigue a una mujer en las rondas campesinas, están las rondas femeninas. Por eso es que en la estructura orgánica de las rondas campesinas de CUNAR están las rondas femeninas, que resuelven problemas de las mujeres y los ronderos resolvemos problemas de nuestros ronderos. Está totalmente prohibido que un rondero latigue a una dama, a una mujer o a una rondera. Por lo tanto, eso es improcedente, son rondas que no pertenecen a la estructura orgánica de la CUNAR. Esa es su responsabilidad personal de ellos. Además, no es porque nosotros queramos hoy decir que tapar el sol con un solo dedo, sino que los reglamentos internos de cada base lo dicen que eso está prohibido. No se hace eso. Y además, públicamente, está totalmente prohibido. Quienes sancionan en las rondas campesinas estatutariamente es la Asamblea General, no es el presidente, no es como aparece ahí un señor que le latigue a una persona que es una mujer. Eso es totalmente prohibido. Por eso digo, eso no pertenece a las rondas campesinas. Al contrario, nosotros condenamos a sancionar porque seguramente la opinión pública piensa que es la rondas. Y eso no es así. Más bien a los periodistas, a los estudiosos, a los analistas, a las autoridades que coordinen con nosotros. Tantas veces no hemos invitado a las reuniones, a los periodistas. Tantas veces hemos llamado a ciertas autoridades, a nuestras asambleas legítimas de las rondas campesinas acreditadas del Perú. Nunca llegan. Sin embargo, van a ir creando estas suspidezas. Para nosotros, en realidad, es semejante agrauda a la mujer que un hombre esté latigueando. Así no proceden a las rondas campesinas.